Ya repasamos las 10 muertes más tristes de toda la saga Call of Duty, muertes de personajes que amamos y que nos llegaron al corazón, pero ahora vamos a hablar de las muertes más satisfactorias de toda la saga, todas aquellas que cuando las conseguimos, creo que todos estuvimos muy alegres, porque vaya que esos personajes eran unos cabrones, y nada mejor que una bien ganada muerte para vengar a nuestros camaradas caídos. Antes de empezar, como siempre, me gustaría saber sus opiniones. ¿Cuáles son para ustedes las muertes más satisfactorias de toda la saga Call of Duty? ¿Cuál es la que más les gustó? ¿La que más desearon que ocurriera? Saben que siempre los leo, y ya sin más, vamos con el top. La brutal masacre de Stalingrado devastó por completo la ciudad y dejó al ejército rojo muy mermado. Miles de nuestros hermanos caídos, masacrados sin piedad por esos alemanes. Es por eso que cuando nos enteramos de que el general Amsel había sido el responsable de una masacre de tal magnitud, teníamos que perseguirlo hasta las últimas consecuencias. Al final de un gran tiroteo entre el remanente del ejército rojo en Stalingrado y los alemanes, pudimos darle casa a Amsel y terminar con él, en nombre de todos nuestros camaradas caídos. Sin duda una baja muy satisfactoria. Black Ops 1 nos trajo múltiples villanos, cada uno más maligno que el anterior. El general Lev Kravchenko fue brutal, fue implacable en la campaña. No solo ayudó a que le lavaran el cerebro a Mason, sino que supervisó el desarrollo del Nova 6. Traicionó a Viktor Reznov, nos capturó más de una vez, por su culpa murió Bowman, por su culpa pensamos que había muerto el bueno de Woods, él mandó a Stitch al Gulag, y por eso puso al mundo en peligro años más tarde, y por si fuera poco, tráficó armas con Raúl Menéndez. Por eso cuando lo interrogamos y Woods termina asesinándole en Afganistán, sin duda es un momento muy satisfactorio el por fin poder acabar con este cerdo. En Call of Duty 4, sin duda el momento más chocante de todos es la explosión de la bomba nuclear. Después de una intensa campaña por Medio Oriente persiguiendo a Khaled Al-Assad e intentando evitar una guerra, los americanos fueron tomados por sorpresa por la bomba nuclear que los ultranacionalistas habían preparado en el palacio en el que residía Al-Assad, acabando en un momento con más de 30.000 miembros de la marina de los Estados Unidos. Una gran pérdida que ocasionaría el nacimiento de uno de los hombres más peligrosos de esta saga. Por eso cuando el Capitán Price y su equipo bravo lo capturan y lo interrogan, no podemos evitar gozar la tortura y la ejecución, porque sin duda se lo merecía. El general Barkov sin duda fue un bastardo. Le hizo la vida imposible desde muy pequeña a la pobre Farah Karim. Desde llegar a bombardear la ciudad en la que vivía, matar a su madre, ocasionar la muerte de su padre, perseguirla, masacrar a su pueblo, encerrarla a ella y a su hermano durante años en prisión, haciendo trabajos forzados. Y eso que esto solo era el caso de Karim. Porque imagínense los otros muchísimos niños que sufrieron el azote de este cerdo comunista. Menos mal que fue la misma Farah quien le pudo dar fin a esta escoria humana y vengar a todo su pueblo con su muerte. El Gasnova 6 es un elemento muy importante dentro de este universo, tal y como uno de sus creadores, Frederick Steiner. La cosa es que los rusos que querían utilizarlo no eran los ideales. Eran tan despiadados que estuvieron dispuestos a traicionar y a utilizar a sus propios soldados para experimentar con el gas. Además, Steiner estuvo trabajando durante varios años con Dragovich desarrollando el gas. Es verdad que en sus momentos finales quiso colaborar con la CIA para detener a Dragovich. Pero no quita el hecho de que la venganza concretada por Reznov es de lo mejor que hemos visto y algo muy satisfactorio. Your evil has claimed the lives of many good men. No long. Killing me will not stop Nova. I do not care about Nova. My name is Victor Reznov. And I will have my revenge. Y siguiendo por la misma línea, lo que le hizo Dragovich a Mason no tiene nombre. No solo puso en peligro la estabilidad del mundo amenazando a los Estados Unidos con su gas Nova, sino que, hablando del propio Mason, lo capturó, le lavó el cerebro para utilizarlo en contra de su propio país, hizo que matara al presidente de su nación, hizo que por culpa del lavado de cerebro murieran varios soldados, lo tuvo años persiguiéndolo, o sea, hizo este pasaje de la vida del pobre Mason un infierno, y su posterior retiro también, por lo que el momento cuando el mismo Mason lo asfixia con sus propias manos en el agua, sin duda es de lo mejor. En la campaña de Call of Duty 4 vimos la historia del Capitán Pradice persiguiendo durante años a Imran Zakaev. Y sí, pensamos que él lo había matado, pero yendo un poco al futuro, descubrimos que por orden del propio Zakaev fue la explosión de la bomba nuclear que acabó con los americanos en Afganistán. Es por culpa suya que había comenzado esta guerra que amenazaba a Occidente, y por si fuera poco, cuando detenemos la amenaza, fue él personalmente quien asesinó a varios de nuestros colegas durante toda esta aventura. Un completo cabrón, y por eso se goza tanto el momento de darle el tiro de gracia y vengar a nuestros hermanos. Raúl Menéndez es sin duda un villano complejo, la primera parte de su historia es una tragedia, la silla llegó a quemar su casa, asesinar a su padre y dejar herida de por vida a su hermana. Él posteriormente se levantó de este golpe, hizo sus negocios, todo le iba bien, todo le iba mejor, y cuando menos se lo esperaba, llegó un americano a darle un tiro en el ojo. Luego seguía con lo suyo, hasta que los americanos otra vez se metieron en su casa para capturarlo, y todo terminó con un americano asesinando a su hermana, su única razón para vivir. Luego de esto se volvió un mercenario, que de la manera más cruel cobró venganza sobre aquellos que lo dañaron, condenándolos a una vida miserable. Pero luego de esto se volvió un hombre sin sentido, un tipo que se vendía bajo la imagen de un anarquista que quería destruir Occidente por alguna clase de justicia moral, pero en realidad solo era un loco que quería ver el mundo arder. Por eso, si elegimos que David Mason lo asesine, es un momento muy satisfactorio, y más tomando en cuenta lo que este bastardo le hizo a Woods y a nuestro padre. Lástima lo que le pasó, pero no por eso debía volverse un loco. El general Shepard es un caso similar, ya que fue un buen hombre que luchaba por lo que era justo, pero luego de perder a sus 30.000 hombres en la explosión nuclear de Medio Oriente, se volvió avaricioso, con mucho ego, y quería poner su nombre y el de los Estados Unidos en lo más alto a cualquier costo. Aun si esto significaba sacrificar a muchos inocentes solo para comenzar una guerra con Rusia, en la que habrían millones y millones de muertos, en la que traicionó a muchos hombres solo para conseguir este miserable objetivo. Menos mal el capitán Price y sus aliados consiguieron ponerle un freno, porque si no, no sabemos a dónde hubieran llevado las ambiciones de este hombre, al que sin duda fue muy satisfactorio ejecutar. Pero si hablamos de satisfacción, no podemos dejar de mencionar a Vladimir Makarov. Desde el inicio, el artífice de todo el conflicto que nos presenta la trilogía Modern Warfare, el que ejecutó la explosión de la bomba nuclear en Medio Oriente. Fue él quien hizo el atentado en el aeropuerto de Imran Sakaev, lo que ocasionó la Tercera Guerra Mundial. Y luego de eso, fue él quien movió los hilos de la guerra, secuestrando al presidente ruso y queriendo bombardear el mundo. Este tipo sí que era un loco, que sin razón alguna quería ver el mundo arder. En sus palabras, conquistaría a Europa, aunque fueran solo cenizas. Una auténtica locura, que para rematar, nos quitó a muchos de nuestros compañeros, a muchos de nuestros hermanos en armas durante esta guerra, muchos hombres valerosos, que pelearon buscando un mañana mejor. Por eso es legendario el momento en el que el Capitán Price le pone fin a este bastardo, librando al mundo de su mal. Y bueno amigos, esa fue mi lista de las 10 muertes más satisfactorias de todo Call of Duty. Fueron las 10 que yo personalmente más disfruté, las que más historia llevaban y considero que las mejores. Pero bueno, como siempre, quiero que ustedes me dejen abajo en los comentarios para ustedes cuáles son las mejores y más satisfactorias muertes de toda la saga Call of Duty. ¿Cuál es su favorita? ¿La que más le gustó? Déjenmelo todo abajo en los comentarios. Saben que disfruto leerlos y que siempre respondo. Recuerden también que cada like, comentario, suscripción y compartir ayuda mucho a que el canal siga creciendo. Y ya sin más, muchas gracias por ver. Recuerden que yo soy J. Naranjito y nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.